En Jalisco se construyen 22 nuevos hoteles que se suman a la oferta de hospedería que dará servicio a los que quieren y aman el fútbol, con ocasión del Mundial que tendrá como sede al Estadio Akron. Tenemos detectados 22 nuevos proyectos de aquí hasta el 2027, por supuesto que muchos abrirán en el momento previo al Mundial de FIFA 2026. En este año teníamos considerados que abrieran alrededor de 5 hoteles, van 3, los que comenté hace un momento, el del camino al aeropuerto y otro en periférico sur. Esperemos que a principios del año que entra, habrá otro que está en ampliación por Avenida Américas. Pues sí, pero si se logran esos 22 proyectos que están en diferentes fases de desarrollo, unos están en planeación, otros ya están en construcción, en permisos, de lograrse eso sumarían alrededor de 2.715 habitaciones hasta el año 2026 o 27, perdón, y representarían una inversión de 4 mil millones de pesos. Tan solo en enero y febrero de este año se registró un aumento de la recaudación de impuestos solo por el hospedaje, por el orden del 4.34% en comparación del mismo periodo en el año anterior. Por otra parte, en el primer trimestre, la zona metropolitana de Guadalajara registra un 56% de ocupación, con una tarifa promedio de 1.516 pesos. Con imágenes de Sergio Lague, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. 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 Gracias.